hola en este caso pues quiero enseñaros a ustedes en mi hija en la zona de en un bar donde estuve hace unos días que se llama el patio de llares el patio de llares que lo voy a poner un rojo camuflado rojo camuflado bandera españa amarillo y rojo y ahí estuve yo pues pues comiendo unos churritos churritos con chocolate os lo voy a enseñar aquí está los churritos de chocolate que la verdad es que el chocolate pues si le vamos por un corazoncito estaba muy bueno muy rico y los churritos los churritos me tiene un puño pillado me ha pillado que que un camión a 200 por hora y sin frenos pero pillao pillao carada de pandereta porque estoy acostumbrado a los churritos que te mojan los deditos con aceite pero en este caso lo noté raro no sé si se podrá acercar no vamos a un vistacillo mira aquí esto se puede acercar esto es maravilloso esto es maravilloso bueno pues estos churritos lo vamos a poner así tiene aquí una marquita en la parte de aquí una marquita más rara pero rara 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 una marquita ahí el plato la presentación 10 un 10 pero que que la presentación un plato rectangular y me quedé un poquillo pillado eran creo eran tres churritos ya aquí falta uno que me he zampado pero que que bueno y esto está basado a la plancha esto esto está basado la plancha esto no estaba con aceite de línea el plato estaba más seco que que un potaje de avisuela y todo rebañando el plato pero seco 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 así que bueno más seco que 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 el cardito de de pollo que uno se se toma la sopita del cucharón pero seco cuando le he echado un puñado de de fideos o de arroz que se lo bebe todo ojo sequísimo y digo me cago en todo tío no me llené los dedos de de ese aceite que sé de que el aceite está caro pero a la plancha churro a la plancha esto esto ya se sale de lo normal yo me cago la mala pero bueno en este caso fue aquí en el patio de llare el patio de llare es particular cuando llueve se moja como los demás y nada espero que os haya gustado ya sabéis un día más en este lugar venga un saludito y hasta el próximo vídeo hasta luego bas hasta luego hasta luego Gracias.